Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, la matriz que me enseñó a parir pensamientos. Mi país, más que mi patria, mi raíz, más que mi suelo, el matiz que me fue pintando el camino. Mi país, Ricardo Arjona. A continuación, tenemos la intervención del señor alcalde municipal, quien es el señor Reyes Patal Yos. Fuertes aplausos para nuestro estimado alcalde. Respetables miembros del Honorable Consejo Municipal. Respetables alcaldesas y alcaldes auxiliares de los cantones y colonias de nuestro pueblo. Respetables supervisores de educación, licenciado Abraham Batzibal, profesor Bonifacio Zincal. Respetables miembros del Comité de Independencia. Respetables directoras, directores de los diferentes establecimientos. Respetables maestras y maestros de los establecimientos. Apreciables alumnos de los diferentes establecimientos. Señoritas representativas, niñas representativas de la belleza de nuestro pueblo. Apreciables padres de familia. Para los integrantes del Consejo Municipal. Es un honor tomar parte en la celebración de los 197 años de independencia de nuestra amada Guatemala. Y sobre todo, al compartir este acontecimiento con la niñez de nuestro municipio. Siendo ellos los actores principales de esta celebración. En donde cada estudiante se preparó para demostrar su espíritu nacionalista. Hacia nuestro país y amado Guatemala. Actitud que debemos valorar. Porque es una muestra de buscar siempre la paz. Y defender sobre todas las cosas nuestra libertad. Que hasta el día de hoy gozamos los guatemaltecos. Y que esa libertad sirva para el bienestar y desarrollo de nuestro país. Y en especial para la niñez que hoy vemos acá congregado. Sin olvidar que nuestra libertad es la facultad que cada guatemalteco debemos de preservar. Y así poder pensar y actuar según nuestra propia voluntad. Sin esperar ni permitir que otros lo hagan por nosotros. Siendo entonces necesario mantener nuestra libertad. Que fue gestada hace 197 años. Para mantener y disfrutar nuestra libertad. Es importante reconocer lo maravilloso que es nuestro país. Por su diversidad cultural y nuestra identidad guatemalteca. Que nos caracteriza como gente trabajadora. Nuestras costumbres. Nuestros bellos paisajes. Que sin duda cautiva al visitante. Belleza que podemos preservar siempre y cuando tomemos conciencia sobre la necesidad de cuidar lo que aún existe de nuestro planeta. Para que la niñez disfrute lo especial que es nuestro país. Nuestra libertad debe también fundamentarse en el respeto hacia nuestros semejantes. Respeto que debemos fundamentarlo. Retomando los valores y principios que hemos dejado de practicar. Que son importantes y fueron creadas para una convivencia pacífica y de tolerancia entre guatemaltecos. Finalmente, a todos los que estamos acá reunidos. A los que nos ven por los diferentes medios. Los invito para que trabajemos con pasión. Para construir un país donde vivamos en paz, en armonía. Para que nuestros hijos y nietos les podamos heredar una Guatemala. Con mejores oportunidades para el futuro de cada uno de ellos. Y que entiendan que la celebración es realmente para disfrutar siempre lo que hasta hoy tenemos. Una vez más, nuestro profundo agradecimiento a cada estudiante. A cada establecimiento, a los directores, a todos los grupos que han contribuido y que han hecho posible de esta antesala de la celebración de los 197 años. Que Dios bendiga a Guatemala y que Dios bendiga a nuestro querido pueblo de Patsún. Muchas gracias. Fuertes esos aplausos para nuestro alcalde. Él es el licenciado Reyes Fatal Yos. Yo creo en mi patria Guatemala. Matriz de mi inspiración. Mi amada Guatemala. Vives en mi corazón. Vistiendo en septiembre tus mejores galas. A continuación tenemos las palabras alusivas a cargo del Supervisor Educativo Distrito 14. Él es el profesor Bonifacio Cincal. Para quien ruego, recibámoslo con fuertes aplausos.